¿De dónde lo manejan? ¿Desde la Patagonia? Se maneja desde el Centro de Control de Emisión de la CONARE, que está en Falda del Carmen, está en Córdoba. Ahí está la estación de telemetría y telecomando, es decir, se comanda el satélite desde Córdoba, se reciben los datos desde Córdoba, tanto del estado del satélite como los datos científicos, se redireccionan parte de ellos a Estados Unidos, donde se terminan de procesar, y nosotros aquí desde Bariloche tuvimos en la etapa del lanzamiento, aquí hubo un equipo también en Bariloche que siguió el lanzamiento, y prácticamente durante toda la puesta en marcha del satélite hasta verificar que todo esté en orden, lo seguimos también desde Bariloche, es decir, recibíamos los mismos datos desde aquí y teníamos todo el equipo de ingenieros verificando que el funcionamiento fuera el correcto. ¿Cómo se maneja? ¿Con un equipo cada 24 horas? Ah, ¿no hace falta estar atento todo el día? De alguna forma el satélite... No hay un chofer. Claro, no tenés un contacto constante. El satélite, como da una vuelta cada 90 minutos, son en algunas oportunidades, que es cuando pasa, en este caso por Córdoba, se genera este contacto, que pasa tan rápido que dura 12, 13 minutos. En ese contacto de 13 minutos se le envían todos los comandos para programar las actividades que tiene que realizar a posteriori, y se reciben los datos. Datos que fue recolectando durante, digamos, todas las órbitas. Por ahí te podría comentar que, como está diseñada la órbita del satélite, es capaz de barrer toda la Tierra en una semana. Por eso que se pueden relevar y guardar en memoria a bordo todos los datos que corresponden a la salinidad. Y luego, cuando pasa por Córdoba el satélite, hace una bajada de esos datos a Tierra. Es un salto cualitativo, ¿no? Porque es imposible pensar, registrar a todos los mares en una semana, subir a una lancha. Tal cual. Esta misión, por primera vez, va a proveer esa calidad de la información en cuanto a la exactitud de la medición, pero también la periodicidad. Es decir, en una semana es capaz de barrer todo el planeta. Lo que hace la NASA es tomar cuatro muestras semanales. Es decir, en un mes es capaz de generar uno de esos mapas de colores del planisferio con los datos de salinidad. Y eso no pasó nunca. Lo que ellos quieren, a través de esta información, es poder, en tres años, medir qué diferencia hay mes a mes relacionado con las estaciones del año y entre un año y el otro. ¿Para qué es todo esto? La salinidad, decís, ¿para qué quiero saber la salinidad del océano? Bueno, los oceanógrafos, de alguna manera, con el dato de salinidad y otros datos, son capaces de entender el comportamiento de las corrientes marinas, del intercambio de energía que hay entre los mares y la atmósfera, es decir, la evaporación de los océanos, las precipitaciones, de qué manera entendemos que la corriente del niño o de la niña va a ocurrir, cómo ocurren. Todo eso sería el aspecto más científico. Nosotros estamos más en la parte tecnológica, pero bueno, es importante entender que tiene un retorno muy práctico, muy concreto para la parte científica. ¿Cuántos países están en condiciones de armar un satélite como Argentina? ¿Muchos? ¿Es masivo o es 20? No es masivo. Uno podría decir que, bueno, claramente Estados Unidos a la cabeza, los países europeos, a través de su agencia espacial, la Agencia Espacial Europea, contratando a empresas como, por ejemplo, Francia, Alemania, Italia, España, Inglaterra, ellos tienen un esquema de funcionamiento a través de esta agencia, donde hay contratistas principales y subcontratistas. Hay otros países como la India, que tienen inclusive capacidad de lanzamiento, China, por supuesto, ahora con un desarrollo muy marcado, Japón, la Unión Soviética o Rusia, de alguna manera ha perdido un poco esa relevancia que supo tener, pero es un club bastante acotado. Y, bueno, te imaginas que para nosotros, que alguien confíe en la marca argentina y que nos dé a INVAP la posibilidad de participar en este club tan restringido, es una gran responsabilidad por un lado y también es un orgullo enorme. Este es el SAC-D. ¿Hay un A, un B y un C? Sí. El primero que se lanzó fue el SAC-B, después vino el A, el C y el D, y esperemos que haya muchos más. El SAC-C, por ejemplo, todavía se mantiene en órbita luego de 12 años. Es una misión cuyo objetivo primordial fue la observación de la Tierra con cámaras ópticas. Fue diseñada, inclusive las cámaras se desarrollaron aquí en INVAP, justamente para tomar imágenes centradas en, por ejemplo, datos que contribuyan a la agricultura. ¿Cuánta gente trabaja en total? ¿Cuánta gente trabaja en total para ser un satélite? Mira, en el SAC-D, que llevó aproximadamente 8 años, trabajaron más de 300 personas. Te diría que alrededor de la mitad de ellas trabajaron en buena medida durante casi todo el proyecto. Y tenés de todas las disciplinas, que es una de las ventajas que tenemos aquí, digamos, poder cubrir todas las disciplinas. Tenés ingenieros, técnicos, físicos, en áreas mecánicas, electrónicas, software, cableado. En la fabricación también hacemos la parte mecánica, la parte de electrónica, todos los testeos. Es decir que es claramente un equipo multidisciplinario. Y eso creo que potencia enormemente lo que hacemos.